Y Alejandro Gustavo Falliga, tenemos más novedades de lo que pasó a noche en Córdoba. Exactamente, en Villa del Dique, Pedro Irusta le ganó por puntos en 6 vueltas a Sergio Vázquez y Emanuel Garnica le ganó por puntos en 4 vueltas a Héctor González. Estas fueron las peleas complementarias. Ayer en el boxeo cordobés, retorna el Super SIC el 27 de noviembre, doble jornada. Artur Abraham con Karl Froch en Finlandia y Andri Dirrell con Andri War en Estados Unidos. Toda la información en boxeo de primera. Ahora sí, como tiene que ser nacional e internacional. Y ahora sí, ahora sí, a no jugar más con la impaciencia de la gente. La presentación del rival de Ulises López, Alejandro Gustavo Falliga. Que venga el muchachito de Morón. Señoras y señores, Alejandro Falliga está en el ring. Ahora sí, este es el camarín de Falliga. Este es el hombre que viene a dar el gran patacazo aquí a Paraná. Después era rival de un apellido ilustre. Antony Mundine. Sí, sí, el hijo de Tony Mundine. El mismo que enfrentara a gran Carlos Monchones de Luna Park. El mismo que estuvo peleando en Irlanda, en Alemania y también en Uruguay. Experiencia internacional no le falta para poner en aprietos. A Ulises David López, cloroformo. Presentación en sociedad. En boxeo de primera con números antecedentes. De Sergio Charito, de Alejandro Falliga. Su nombre completo es Alejandro Gustavo Falliga. Él nació el 7 de junio de 1982. ¿Qué día? 7 de junio. ¿Qué miedo? Es de Morón, provincia de Buenos Aires. Y tiene 28 años. Registró un peso de 69 kilos 200. Debutó en 2004, venciendo por puntos en cuatro vueltas a Argentino Lucero, en caseros. Y su última pelea la hizo el 7 de agosto de este año, donde Alejandro Falliga empató en seis vueltas con Sergio Sanders, en Urlingan, provincia de Buenos Aires. Su récord se compone de 17 victorias, seis de ellas antes del límite, siete derrotas y cuatro empates. Este es el perfil de Alejandro Falliga. Ahora sí, todo el aliento para el hombre de Paraná está en su casa, con su público. ¿Cómo jugará la presión para demostrar que es el mejor, que tiene que dar una muy buena pelea frente a Alejandro Falliga? Cloroformo, como alguna vez se lo denominara al gran Miguel Ángel Castellini, el campeón mundial de la categoría mediano junior en la década del 70. La presentación de Ulises López, en boxeo de primera. Está listo el ídolo de Entre Ríos, está listo el policía bueno de Villa Clara. Ulises López, Ulises López. El ídolo del boxeo de Entre Ríos. El otro camarín viviendo toda la euforia con su público. El crédito, sí, el crédito de Villa Clara. El crédito y el niño mimado de Entre Ríos. Se viene hacia el cuadrilátero. Este puede ser el despegue para empezar la carrera internacional. Que lo depositen alguna chance por el título del mundo. Le ha ganado a rivales importantes, como le dijo en la apertura Sergio Charito. En su última presentación aquí, le ganó brillantemente a Sergio Sanders. Quiere repetir Ulises López Clorofarmo. Recibido de esta manera, con este literión sordecedor de su público. Ulises David López. En la presentación, en la consideración de Sergio Charito. Su nombre completo es Ulises David López. Él nació el 29 de octubre de 1978. Escorpiano. Es de Villa Clara, provincia de Entre Ríos. Y tiene 31 años. Registró un peso de 69 kilos y 550 gramos. Debutó en 2004, cuando le ganó por puntos en cuatro vueltas a Roque Schuller en Paraná. Y su última pelea la hizo el 23 de abril de este año. López venció por knockout en la novena vuelta a Sergio Sanders en Paraná. Estando en juego el título argentino de la categoría Super Vuelta. Su récord se compone de 26 victorias. 15 de ellas antes del límite y dos derrotas. Este es el perfil del campeón argentino y sudamericano de la categoría Mediano Juniors, Ulises López. Jorge Brizuela, no perdamos más tiempo. Anuncie la pelea cuando usted quiera. Jorjito, si es tan amable y me mira. Acá estamos, Jorjito. Por favor, arranque nomás. Bien, amigos. Antes de dar comienzo a la pelea central de la noche, queríamos invitar a este escenario a una de las grandes figuras del boxeo nacional. Está junto a nosotros el actual campeón argentino y latino superligero. Aquí se presenta el invicto de tres isletas, César René Cuenca. César Cuenca. César Cuenca, el actual campeón nacional superligero. El invicto de tres isletas. El aplauso de todo un estadio para él. Bien, amigos. Ahora sí, en el combate estelar de la noche, programado a la distancia de 12 rounds, donde se pone en juego el título OMB Latino Interino Super Welter, se enfrentan en la esquina azul, uno de los aspirantes, oriundo de la ciudad de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Registró en el pesaje oficial 69 kilos 300, 6, 9, 300. Señoras, señores, aquí se presenta uno de los retadores a la corona latina, con nosotros el peleador bonaerense, Alejandro Gustavo Fachiga. Y ahora, en la esquina roja, el otro aspirante, representante de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Hacuzo y La Báscula, 69 kilos 500, 6, 9, 500. Es el actual campeón argentino y sudamericano Super Welter. Señoras, señores, con nosotros, el otro contendor que va en busca de la corona latina, el múltiple campeón, el orgullo de Villa Clara, Ulises David Lopato. ¡Pero! ¡Pero! Diego Linari, de Santo Tomé, Santa Fe. Jurados, el doctor Marcos Machuca, Raúl Jordan y Héctor Echandi. Fiscaliza este combate, el señor Ignacio Vicharreal, presidente de la Comisión Municipal de Pox, de Entre Ríos. Señoras, señores, ahora sí, son 12 asaltos, donde se pone en juego, el título OMB Latino Interino Super Welter, y es el combate, principal de la noche. Diego Linari, el árbitro. El saludo para Sanina Benavides. Un muy buen proyecto amateur, que quedó quinta en el Mundial de Barbados. Allí estuvo con Juancito Ledesma, uno de los técnicos en el boxeo amateur. Ulises. Allí va. Les recuerdo no aplicar golpes incorrectos, ni el uso indebido de la cabeza. Obedezcan mis órdenes inmediatos, cumplan con los reglamentos. Salúden, serán sus rincones. De la manera que les habló Diego Linari, con la autoridad que les habló, si no le hace caso, yo creo que los boxea. Ahora hay un detalle, mucha gente en cada rincón. Roque Romero Gastaldo, el rincón principal, con Ulises López. Mario Tedesco con Alejandro Falliga. Ahora hay muchísimos allegados. Marito Tedesco, el técnico histórico de Mario De Marco, que combatía dos veces por el título Mundial Minimosca en Corea. Mi compadre. Abajo. Tu compadre. Madre. Soy padrino de su hijo. Más grande. Gran tipo, Marito de Marco. Hace poco lo vimos en su chale. Abajo. Campana. Estamos en pelea. Pantalón blanco. Con vivos negros, Ulises López. Pantalón blanco, con vivos de color. Violacio. ¿No? Surdo López. Palliga. Surdo López. Me decía Mario Tedesco en el hall del hotel donde cuando hoy llegamos a Paraná, en el lobby del hotel, que llega con la mejor preparación de toda su carrera, Falliga, este compromiso. Por supuesto, 31 años tiene, no puede ser de otra manera. ¿Tiene que llegar bien o bien? 28, 28 tiene Falliga. Ah, 32. 31, Ulises López. Bueno, o sea que, con más razón, no tiene que estar muy bien físicamente. Pero digo, por la pálida imagen que dejó en el Luna la última presentación frente a Highland. ¿Recordás, Charito? Luego hizo otra pelea ante Sergio Sanders que se va matando en seis vueltas. Es una pelea polémica. Pero la verdadera pelea de Falliga, el último gran compromiso, fue perdiendo por puntos en el Luna ante Sebastián Heyland. Con Heyland tienen algo en común. Los dos enfrentaron al actual campeón del mundo, el alemán, Sebastián Esbic. Muy tranquilo, Ulises López. Por ahora, expectante. Atento a todos los movimientos de Falliga. Que amagaba con la izquierda y quedó con la derecha a mitad del camino. Ulises López, otro de los boxeadores que le cuesta calentar la máquina. Motores. Cuidado con los pies. Es lógico. Y esta vez es normal que entre un sur y un diestro se pisen. Y Falliga, recordamos Walter, lo derribó a Heyland en el Luna en el primer asalto. Es verdad. Lo está midiendo Falliga con la izquierda sin llegar. Se quedaba en eso cuando llegaba a la derecha cruzada de Ulises López. Va a cloroforma a buscar. Retrocede el flaco. El movimiento de su entera de Ulises López para meterse adentro. No le deja por ahora con esa izquierda que extiende permanentemente Falliga. Se puede decir que es cámara lenta la pelea, ¿no? El primer round estudiando un poco la situación. No se han enfrentado anteriormente, ¿no? No. Claro, entonces un poco de estudio, ¿no? Falliga estirando a la izquierda, midiendo y sin llegar con la derecha y sin llegar con la derecha Tratando de mantenerlo en distancia a Ulises López para que no se le venga. Esa parece ser la idea. ¿Siente la mano? Atención. Pareció que sintió una mano de Ulises López a la derecha. Se le cayó el bucal a López. Lo escupió, no se le cayó. Lo escupió, sino que una mano de Falliga. No fue un movimiento normal el de Ulises López hacia las cuerdas. Vamos. Sintió el impacto de Falliga. Fue una derecha imperceptible casi de Falliga. Tienes razón, Nacian. Lo escupió el bucal porque estaba conmovido. Les dije que te dejo, me dijo que Falliga venía con una condición física la mejor de toda su carrera. Sonó la campana, eh. Sonó la campana, Linari. Sonó la campana. Final del primer asalto. ¿Y? ¿Listo? ¿Por favor? A ver.